Gracias. De nada. Voy a cenar en el estudio. No me extraña. Es lo que hace siempre. Huir de los problemas en vez de enfrentarlos. ¿Quién puede ser a estas horas? No sé. No estoy esperando a nadie. Enrique, Victoria, ¿qué hacen aquí? ¿Podemos pasar? Claro que sí. Por favor, pasen. Pase, hija. Mariana. Hola, Gerardo. Mire, déjame. ¿Pasó algo grave? ¿Dónde está tu hijo? Arturo está estudiando con un amigo. ¿Por qué? Sí, claro. Eso es lo que le dice a ustedes. ¿Dónde está? Enrique, por favor. ¿Dónde está? Llámalo. Y dile que venga ahora mismo para acá, que quiero hablar con él. ¿De qué, Enrique? ¿Qué tienes que hablar tú con Arturo? ¿De qué demonios hablas? Que exijo que se pare aquí frente a mí y que responda por sus actos. Que me diga quién es el maldito de su amigo y que me diga por qué y cómo abusaron de mi hija. ¿Victoria? ¿Pero qué pasa? Yo creo que lo mejor, Enrique, es que te calmes y que me expliques de qué demonios estás hablando. No estoy hablando. De que tu hijo es un mentiroso y un farsante. Enrique, entre él. Y otro desgraciado. ¡Abusaron de mi hija! ¿Qué esperas para llamarlo? Empezamos a vernos desde la fiesta de aniversario de mis papás. Arturo a mí siempre me atrajo y... me parecía un reto conquistar a un universitario siendo una niña de colegio. Después de todo eso, nos veíamos en la veleta. Cuando yo salía de clases o a veces cuando no iba al colegio. ¿Qué es eso de la veleta? Un bar de mala muerte donde se la pasa estudiando tu hijo. Queda al frente de la universidad de Arturo y es de Pacho, el amigo con el que se ve todos los días. Es el... es el bar donde lo vi, Gerardo. Elena, por favor. ¿Dónde viste a quién, Elena? Arturo y a Mariana. Hace unas semanas. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque ir a un bar no es un delito, Victoria, por favor. Muchos estudiantes van. Arturo no es un estudiante. Eso de que va a la universidad y es el mejor de su clase es mentira. Se la pasa prácticamente metido todo el día en la veleta bebiendo con Pacho. Entonces resulta que Pacho no estudia medicina sino que es el dueño de un bar, Gerardo. ¡Y ese es el imbécil que abusó de mi hija! Eso no lo sabemos a ciencia cierta, Enrique. Elisa vio los videos. ¿Tú las viste? ¿Tú las tienes? Mariana, estás acusando a alguien de algo muy grave y para eso se necesitan pruebas, hija. ¿Qué demonios estás haciendo, Gerardo? ¡Tu hijo metió en problemas a mi hija Mariana y todavía lo defiendes! Pues tengo derecho a defenderlo, ¿no crees? A ver, Enrique, a ver. De nuestros hijos, ¿quién es la que más miente? ¡Mariana! ¡Mariana es la que más miente! ¡No mi hijo! ¡No! Mariana jamás mentiría en algo como esto, Gerardo. Victoria, por favor, ¿y cómo puedes estar tan segura? Y tú, Mariana, ¿cómo puedes meter a Arturo en algo tan sordio después de que lo único que ha hecho es ayudarte, hija? ¡Claro, ayudarla! ¡Claro! Arturo no va a la universidad. Todo eso es mentira. Igual que las clases de química. No las inventamos para verlo sin que nadie sospechara. ¡Ya basta! ¡Basta! Están poniendo en tela de juicio la dignidad de mi hijo. ¡Por Dios! ¡Helena! El único que no quiere ver la verdadera es tú. Estás ciego, Gerardo. ¡Helena! Ya te dije que Arturo hace tiempo que tiene problemas. Tú mejor te callas, Elena. Ni tú ni nadie me va a venir a atacar a mi hijo en mi casa mientras él no tenga la posibilidad de defenderse personalmente. ¡No, señor! Buenas. ¿Qué le hiciste a Miguel? ¡Suéltalo! ¡Suéltame a mi hija! ¡Suéltame a mi hijo! 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 ¡Ya basta! ¿Qué te pasa? Por Dios. Victoria, por favor. Llévate a Mariana. Gerardo y yo tenemos que hablar con Arturo. Yo exijo que se... ¡Por favor! Enrique. Enrique, es mejor que nos vayamos. Deja que Gerardo y Elena. Claro, las cosas con Arturo y ya mañana hablamos, ¿sí? Mariana, vámonos. Por favor. Está bien. Basta. Basta. No pensé que Pacho llegara a estos extremos. Traté de alejarlo de Mariana y le advertí varias veces que no se metiera con ella. Entonces, ¿tú sabías que ese Pacho no era de fiar? Siempre supe que andaba con muchas mujeres. Pero nunca me imaginé que hiciera lo que Mariana hice, que hizo con ella. Entonces, Pacho, no es compañero tuyo de la universidad. No. Es el dueño de un bar. De la veleta. ¿Cómo pudiste mentirnos tanto? ¿Desde cuándo nos has estado engañando? Contesta. Contesta, maldita sea. Dime. Yo empecé a darme cuenta que algo andaba mal cuando descubrí que tus libros universitarios estaban completamente nuevos. políticos al día que te los compré. Fui a la facultad y ella me dijeron que debías materias de varios semestres y que estás lejos de ser el mejor estudiante de la facultad como siempre nos habías hecho creer. ¿Es eso cierto? ¿Estás sordo o qué? Habla, Arturo. ¿Qué más has hecho que no sepamos? Dime, ¿tú sabías algo de lo que le pasó a Mariana? ¡Por Dios, no mientas más! No. Les juro que no tenía idea de eso. ¿Cómo pudiste involucrarte con un desgraciado así? ¿Acaso alguna vez en esta casa has visto drogas o personas de dudosa reputación? Tu mamá y yo lo único que hemos hecho es tratar de darte la mejor calidad de vida. Hacer de ti un hombre honorable, un hombre responsable, un hombre exitoso. ¿Y no sales con eso? Mígame a los ojos cuando te hable y dime por qué. ¿Por qué hiciste esto, Arturo? ¡Dime! Por favor, Gerardo. Arturo. Necesito que me digas cuánto tiempo has estado llevando esta doble vida. ¿Ah? No sé, no sé. Ya perdí la cuenta. ¿Vas todos los días a cebar? Sí. O sea que bebes todos los días. Sí. ¿Te drogas? No. Solo he tomado pastillas. ¡Esas son drogas, maldita sea! ¡Drogas! Gerardo. Arturo. Arturo, ahora dime por qué. Eres un fraude. Toda tu vida es un fraude y la nuestra también. ¿Qué demonios hacías con el dinero que te entregaba para la universidad? ¿Ir a gastártelo en drogas, en alcohol? Eres un vicioso a costa mía. Yo creí en ti, Arturo. Me sentía tan orgulloso de lo que eras de tus supuestos logros. Me llenaba la boca diciéndole a todo el mundo la maravilla de hijo que tenía y todo era una verdadera, una verdadera mentira. Todo eso, absolutamente una mentira. ¿Sabes qué? Mírame a los ojos. Hoy, hoy tuve una situación en el juzgado por lo que pasó con el coche. ¿Y sabes lo que me dijeron? Que tú fueras la víctima. No, hijo, no. Que eras el responsable. ¿Y sabes qué hice? ¿Sabes qué hice? Te defendí. Los amenacé con demandarlos por calumnia. ¿Por qué? Soledad, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso a mí? A tu padre. Eras lo más importante en mi vida. El motivo principal por el cual yo me levantaba de ese cuarto y trataba de llenar mi vida llena de felicidad. Todo, hijo, todo en la vida lo he hecho por ti y para ti. Tanto trabajo te cuesta entenderlo. el que no entiende eres tú. Yo no soy perfecto. No puedo ser tu orgullo porque no hay nada de bueno en mí. ¿Por qué dices eso? No, yo soy malo, papá. Yo soy un demonio. Dios mío, Arturo, ¿por qué dices eso? Yo lo maté. Yo lo maté. ¡Yo lo maté! ¡Yo maté a Juan David! ¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté! ¡Suscríbete al canal!